Hoy voy a presentar a Mave Vienes Raíces, empresa boliviana con 14 años ya de antigüedad y por supuesto con mucha experiencia en el mercado. Saludo a Marcela Gandarillas que justamente hoy nos visita. Marcela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy bien. Contanos las novedades y las ofertas que tienen ustedes, por supuesto, para toda la gente. Claro que sí. Gracias por el espacio. Queremos empezar mostrando un poco de la efectividad que tenemos con nuestros servicios. En instantes tenemos pantalla dividida. Tenemos que presentar imágenes de aquellos inmuebles que se han vendido. El otro video, este video exactamente. Imágenes de inmuebles que se han vendido en el transcurso del tiempo que tenemos trabajando ya acá en Cochoamba en el ámbito inmobiliario para, por supuesto, hablar de la efectividad que tenemos a partir de nuestro sistema de venta, que desde luego está diseñado para cubrir necesidades como las suyas, que nos sigues a través del mañanero. Necesitas vender una casa, un departamento u otro tipo de inmuebles. Recuerda que Mave cuenta con un sistema publicitario, un sistema de ventas consolidados a tu beneficio. Servicios hechos a tu medida. En instantes presentamos ya imágenes. En el otro video, por favor, imágenes de ofertas en venta. Ya tenemos ofertas vigentes. Se propongo conocer esta oferta de casa en preventa, ubicada en Tiquipaya, en lugar tranquilo, en condominio, con agradables áreas comunes. Pronta, pronta a concluirse en construcciones ubicadas cerca del Hotel Regina, estilo minimalista de tres niveles. Haz tu oferta, comunícate con Mave. Seguimos. Revisamos esta oportunidad de compra. Muy bien situada casa, precio de lote en Pacatabaja, en inmediaciones de bateón, con terreno de 481 metros cuadrados, sobre calle asfaltada, próxima a la circunvalación. Precio, 177 mil dólares. Seguimos. En instantes presentamos. Tenemos esta casa en tu pantalla, estas imágenes a precio de ocasión. Casa en Veiza, en zona Esmeralda Norte, a poca distancia de la avenida Circunvalación, kilómetro 7, con tres dormitorios. Terreno extenso de 389 metros cuadrados, precio, 79 mil dólares. Oferta para inversionistas a pasos de la avenida Viastón, a la altura de kilómetro 2. Casa precio de lote, oportunidad para construir casas gemelas. Con superficie de 284 metros cuadrados, 20 de frente, 20 metros de frente. El precio, 116 mil dólares. Para construir tu vivienda, en urbanización Miraflores, Chilimarca, terreno en 20, con 450 metros cuadrados, 15 metros de frente, amurallado, acepta el pago en bolivianos y financiamiento bancario. El precio, 67 mil 500 dólares. Conocemos una oferta de terreno en 20, en zona Puntiti, kilómetro 6, camino hasta que avenida Urbanización Esmeralda, con superficie de 362 metros cuadrados, 19 de frente, ubicada a dos cuadras de la avenida Circunvalación. El precio, 68 mil dólares. Esta es la oportunidad de adquirir un terreno para construir tu vivienda. En Colca, Piruá, en esquina, a pocos metros del nuevo campus de la Facultad de Infermería de la UMU, con 380 metros cuadrados, extensión, precio y educación, aprovecha 58 mil dólares. Casa amplia, perfecta para generar ingresos por concepto de alquiler de los departamentos. En la prolongación de la avenida Beijing Norte, con 400 metros cuadrados, construidos aproximadamente, con 5 departamentos, amplio patio, precio, 216 mil dólares. Tenemos una casa confortable en Veinte, en Vía Moscus, una gran juez, ubicación norte en La Yacta, estilo minimalista. De 3 niveles, cuenta con 2 dormitorios, una suite y dependencias. En condominio, el precio, 128 mil dólares. Así hemos llegado al final de esta presentación. Inmuebles en oferta vigentes, por supuesto. Más información a través del WhatsApp de contacto sobre nuestros servicios. Hablamos del 655-01440 y síganos también en redes sociales. Gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias. Ahí está. Entonces, estos consejos a esta hora de la mañana, donde usted lo tiene que aprovechar. Nosotros seguimos con más acá en el mañana. ¡Gracias!